No nos podemos olvidar de la importancia de la familia, no podemos olvidar la importancia del consejo de las personas mayores, tampoco podemos olvidar la importancia de la historia verdadera que nos ayuda a mirar hacia el futuro. Los mismos esfuerzos que ponemos para nuestro desarrollo material y económico han de ser los mismos esfuerzos para lograr el desarrollo y crecimiento humano y espiritual. El COVID-19 nos ha recordado que todos somos vulnerables, que nos necesitamos los unos a los otros, que todos vamos en la misma barca y que juntos creando fraternidad podemos salvarnos. Es la invitación a recordar elementos tan importantes como la unidad, la belleza, la bondad, la verdad, la justicia y la paz. ¡Gracias!